En Estados Unidos se están avanzando las elecciones y en Afganistán continúa la ocupación de tropas estadounidenses. En esa nación también tenemos presencia. Nuestro enviado especial Rodrigo Hernández nos amplía de inmediato lo que está ocurriendo en esa nación árabe. Hola, ¿qué tal Rodrigo? Saludos. ¿Qué tal? Saludos a la audiencia de Telesur. Continuamos en Kabul, en la capital de Afganistán. Un país que vive con interés y con desilusión la jornada electoral que se desarrolla durante el día de hoy en Estados Unidos. Y es que, como recordamos a nuestra audiencia de Telesur, los dos candidatos, tanto Mitt Romney como Barack Obama, han dicho prácticamente lo mismo de la situación en Afganistán. Es decir, que van a retirar sus tropas en el 2014. Esto llena de dudas a la mayor parte de los afganos. Para empezar, porque la mayor parte de sus instituciones siguen realmente desestructuradas. Y por otro lado, porque hay muchas críticas en torno a cómo se ha llevado este proceso, esta guerra contra los talibanes. Son muchos los analistas que han criticado la falta de un proceso de paz en un país que ya lleva décadas en guerra y más de 10 años de intervención estadounidense. Esta intervención y esta guerra se puede ver plasmada en la mayor parte de esta ciudad. Nosotros nos encontramos ahora mismo delante del antiguo Palacio Presidencial. Un Palacio Presidencial que fue bombardeado hace ya varias décadas y que no ha podido ser reconstruido. Y es que este país no ha podido regenerarse debido a las continuas guerras, a los continuos conflictos que suceden aquí. Por eso no hay mucha confianza en que cualquiera de los dos candidatos de Estados Unidos pueda cambiar esta dinámica. Ya que ninguno de los dos ha buscado un proceso de paz, un proceso de diálogo con ninguna de las partes. Nosotros estaremos aquí informándoles de cuáles son las reacciones en torno a esta jornada electoral americana en Afganistán. Y también cómo se va desarrollando el día a día en Kabul. Saludos desde Afganistán. ¿Cambiará la situación en Afganistán tras los resultados de las elecciones estadounidenses? Amanecerá y veremos.